Hablando del masticable, tenemos sorteo, Huguito, ya te voy a preguntar cómo hacemos para participar. Pero primero, mirá si podemos calentar la garganta en esta. ¿Qué te dice que no? Tiro libre a favor del equipo de Cerro Largo. El Tino Limano, ¿quién es el que va a levantar? Viera es el que está posicionado para darle. Sí, señor. Viera, la verdad que en el look de Viera, la anís y el Tino me complica la vida, ¿eh? Va a llegar la autorización, jugada preparada, viene el centro, viene el servido. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo, Martín Cianoli, Martín Cianoli, camisa número 2, saltó en el primer palo y desvió la trayectoria de esa pelota para bandarlo al fondo de la red y a los 18, casi 19, golpea el equipo Arachar. Y en la primera llegada y lo dijo Juan Rodríguez de pelota quieta, jugada preparada, sí señor. Póngale la firma que fue jugada preparada. Apareció Cianoli en el primer palo, la cambió el segundo y con la primera llegada estamos gagando en Copetudo Nacional. 1 a 0, golazo, 1 a 0, golazo, golazo de Martín Cianoli. El primero de Martín Cianoli en el equipo, el gol 22 de Cerro Largo. Avanza el equipo tricolor, balón abierto por izquierdas para Gabriel Baez, Baez que descarga hacia atrás para Zavala. Zavala más atrás al capitán Diego Polenta que es el constante hilo conductor con salida desde el fondo. Polenta que mete buena pelota, dudó el arquero, peligro con esto. Gol de Nacional, gol de Nacional, Zavala, Zavala, el Colo Ramírez, sí, el Colo Ramírez apareció solo, solo por el corazón del área. Dudó el arquero Gino Santilli en salir o no y el Chori Castro le metió una pelota al medio para Zavala. Y al minuto 28 igual al partido del Club Nacional de Fútbol, 1 a 1 las cosas. En la primera desatención del fondo de Cerro Largo, en esta oportunidad apareció solo Zavala por izquierda. Lógicamente es el jugador que tiene más importante, tenemos que ir bien al cierre. Estaba el Colo Ramírez, goleador neto, ¿verdad? Bueno, convirtió en empate cuando Cerro Largo manejaba el partido, cuando Cerro Largo se había parado bien en el fondo. Bueno, lamentablemente vino y ojalá que no suceda. Quiero ver la posición, ¿eh? Quiero ver la posición del Chori Castro cuando parte el pase. No pasó nada, no hay bar, no hay bar. Pero vos sabés qué querés que te diga. Yo cuando parte la pelota... Para mí cuando parte el pase, bueno, o desestima porque no participa Chori Castro. Bueno, me deja duda, ¿eh? Me deja duda la posición. El centro vino de Galeano, ¿verdad? Ese fue el centro, apareció el Colo Ramírez por el centro del ataque y le dio el primer empate a lo que fue de Nacional a Cerro Largo. Es lógico, los goleadores tienen eso, ¿verdad? Veremos cómo reacciona el equipo de Cerro Largo tras el tanto anotado por el Colo Ramírez a favor de Nacional para decretar el 1 a 1. Pierde la pelota Cerro Largo, golpea Mauro Brasil. Deja seguir, aplica la ley de ventaja al árbitro. Ahora sí la sanciona y creo que se va a venir un cartón. Sí, señor. Amonestado el capitán Mauro Brasil, el segundo en el equipo, Arachan. La tercera. Pierde el balón Galeto, recupera Nacional, lo pone en profundidad. Mirá que solo que aparece un hombre del equipo tricolor. Peligro tiene el gol Nacional. Gol, 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 gol. Gol de Nacional. El número 22, Diego Zavala. Apareció muy solo un hombre de Nacional por el segundo palo. Y a los 40, a los 40, a los 40 minutos del segundo tiempo, lo da Vuelta Nacional. Dos a uno de las cosas, injusto con el trámite del partido, pero bueno. El fútbol no entiende de merecimientos y Nacional. A falta de 5 para el final del partido, se pone en ventaja. En una jugada por la izquierda, esporádica, en esas jugadas que van a van, apareció Baez jugando la pelota hacia atrás, si mal no me equivoco. Apareció Zavala por el centro del ataque, no lo pudieron cerrar. Y bueno, definió como los que saben, ¿verdad? Es el que sabe más en este equipo nacional. Pone en ventaja al equipo tricolor. Cerro Largo había perdido la pelota, no la administraba bien. Y bueno, en esta oportunidad vino el segundo gol. Y vamos a ver lo que sucede de quién más. A ver si tenemos la fuerza anímica y futbolística para empatar este partido. No lo merecía perder. Pero como que en los últimos 10, 15 minutos, no encontraba la pelota nacional, Cerro Largo, y no la administraba bien. Para mí había falta de Rafael García, el árbitro del partido, desestima el balón que deriva a las manos del arquero Gino Saltini. Sale el propio arquero, se adelanta, mete un pelotazo largo, buscando la cabeza de Lugo Silveira. Silveira que salta, logra peinar para Galeto. No llega por poco, Thiago Galeto. Recupera Cerro Largo ahora. Mauro Brasil que la manda hacia adelante. La peinaron hacia atrás, tiene el tanto el gol. ¡Gol! No, 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 señor. No vale, dice. No, señor. La pelota fue jugada hacia atrás de la defensa. La juega hacia atrás un defensor. No, señor. La juega hacia atrás un defensor. ¿Cómo va a sancionar fuera de juego? ¿Cómo va a sancionar fuera de juego si el que toca la pelota hacia atrás es el defensor de Nacional? Montiel, el recién ingresado. No, 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 no. Si anulan ese gol es una barbaridad. Es una jugada que Montiel la juega hacia atrás. Y ahí estaba Lugo Silveira. Pero por favor, yo no puedo creer que anulen ese gol. Yo no puedo creer. Sinceramente quiero ver la jugada ahí. Está, a ver. Mirá. Mirá. No, 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 no. De ninguna manera. De ninguna manera es posicionada del atado. De ninguna manera es posicionada del atado. Mirá, mirá. Es gol. Es gol. Es gol. Es gol. Sí, señor. Tiene que ser gol. Tiene que validarlo. Tiene que ser gol. Tiene que validarlo. Tiene que ser gol. Sí, señor. Tiene que ser validado. Es una barbaridad. Lo vio todo el mundo, todo el Uruguay y más allá del mundo. Es gol de Lugo Silveira y empatamos. Póngale la firma. Y si no es el gol, este sinvergüenza no está estafando. Este sinvergüenza. Y no va a haber, no va a haber, no va a haber el monitor. A ver. Bueno, chequeo. No, 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 no. Lo está chequeando. Lo está chequeando. Lo está chequeando. Es una barbaridad. Lo está chequeando. Es una barbaridad. Si hace eso el señor Otojich, realmente es un bandido. Es un bandido. Es un saca partido a este señor. Es un saca partido a este señor. Es una vergüenza que un árbitro internacional, este, mirá vos, y no lo va a revisar. No va a ir a ver. No va a ir a ver. No, no, no vale, no vale. Para mí no vale. Para mí va a reanudar ese juego. Pero, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a esperar. Cuántas dudas, ¿eh? Cuántas dudas realmente. Gol, 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 gol. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Y el Hugo Silveira dijo que no lo iba a gritar. Pero nosotros sí lo gritamos, señores. Cerro Largo que no ni no. Cerro Largo que no ni no. Claro que sí, dos a dos las cosas aquí en el Uvilla. Lo empató el Hugo Silveira para el Cerro Largo Fútbol Club. Mirá vos, el Montiel, el que entró para asegurar el resultado, para aguantar el partido, la juega hacia atrás. Y la deja el Hugo Silveira, que pone el tanto del empate, ¿eh? ¡Qué pase le dio Montiel al Hugo Silveira! Y es de zurda, de fin. Y lo dijiste vos, Juan. Lo dijiste. Iba a tener el Hugo una y la metió adentro. El gol número siete de Hugo Silveira, 22 de Cerro Largo. Perdóname, se viene el ataque Cerro Largo Nacional. Perdón, viene el arquero Santilli. Viene el arquero Santilli. Y es una caldera el Uvilla realmente. Permítame que les diga. Es una caldera el arquitecto Uvilla. Hay una molestia tremenda con algunas decisiones arbitrales. Estamos viendo algunas cositas también. Hay algún temita entre la hinchada, ¿eh? Ojo con esto, peta. No, no, no.